Pero algo que llamó también la atención, Víctor, te voy a presentar en este momento, a ver si reconoces esta linda cara. Este hombre que estuvo detenido por haber manipulado la escena del crimen, no la escena, sino la escena fue en la Ciudad de México, pero fueron a tirar el cuerpo de una señorita que ahorita se me olvidó su nombre, allá al estado de Morelos, y el señor para proteger ahora sí a los autores del crimen, empezó a decir una clase de mentiras, Víctor Algrado, que fue detenido, no sé si te acuerdas de este Uriel Carmona, al que tengo aquí presente, en el cual sucede lo del obispo Rangel, Víctor, del cual, chécate bien lo que dice, cómo se ponen del lado de él y empiezan a tergiversar y a manipular la información fidedigna, Víctor, chécate bien. De su localización, es una localización que se logra dentro del marco de la carpeta de investigación que lleva el fiscal Luis Goitia, de personas desaparecidas de la Fiscalía de Morelos, ya está corroborado que se trata de él, incluso hace minutos, no sé si se puede apreciar, que hay una fotografía del señor obispo. ¿En el hospital Parres? En el hospital, en el hospital Parres, ya gente del episcopado se encuentra ya acompañándolo, y bueno, estamos ahorita esperando la corroboración de su estado de salud, parece que está bien, preliminarmente lo que tenemos es que pudo haberse tratado de un secuestro exprés, entonces vamos a esperar saber de parte de los médicos, de las autoridades de salud, si se encuentran en condiciones o no de darnos una declaración o de su localización. Dice él que probablemente fue un secuestro exprés, sabiendo de que están los elementos que el señor entró a un motel por su propio pie, Víctor, que le hallaron indicios de cocaína dentro de su sangre, le hallaron cindenafil, que viene siendo Viagra, Víctor, y le hallaron clones a pan, que es pastillas para dormir, o para bajar la loquera cuando se ponen una dura con la cocaína, dicen que se ponen eso, dicen los médicos. Aquí lo que llama la atención, como este señor que ya estuvo en la cárcel por estar tergiversando, manipulando la información verdadera, este fiscal Víctor, ahí en Morelos, que no lo han podido quitar, pues este señor se pone del lado de ahora sí. Digo, el obispo tiene todo el derecho a llevar esa vida privada y no pasa nada. Aquí el problema es que el obispo, que este señor está manipulando la verdadera información. Y segundo, y es que el obispo se da golpes de pecho y empieza a hablar en contra de Andrés Manuel López Obrador, de que es una inmoralidad lo que hace, y luego también empiezan a manejar ellos de que fue un secuestro y echándole la culpa a Andrés Manuel, que por eso asista el país. Lo dijo Xochitl Galvez, lo dijo Cirito Gómez Leiva, y varios de ellos sacaron su raja política y hoy que les tumban el telón a estos señores, pues se ponen locos, Vitorio. Bueno, tú sabes que todo lo utiliza la oposición para estar haciendo la guerra al presidente López Obrador. Sí, efectivamente se hablaba de un secuestro exprés y que el presidente no había hecho absolutamente nada, naturalmente diciendo que él tiene alguna vinculación con los delincuentes y una bola de tonterías. Bueno, pues con esto que acaba de suceder, de que encontraron a Monseñor, en esas condiciones que mencionas, Carlos, creo que es indefendible, porque si bien es cierto que puede hacer con su cuerpo lo que él quiera y puede hacer lo que él quiera, no tienen por qué estar echando culpas o culpando, digamos, al presidente de todo lo que está ocurriendo. Creo que para ser un cardenal o un obispo o lo que fuere de la religión, Carlos, creo que esos, no se nos olvide que ellos se llaman asesores espirituales del pueblo y eso no deja absolutamente ningún beneficio al pueblo ni a todos aquellos que los buscan cuando tienen un problema espiritual. Es ese. Vamos, no digamos que es corrupción, pero sí es son inmorales, Carlos. Es una inmoralidad. Claro, claro. Que después, que después lleguen al púrpito y se den golpes de pecho. Ahora, Víctor, si se decía que era un secuestro, Víctor, y lo andaban buscando, pues el hecho de informar a la ciudadanía que no fue un secuestro, ¿dónde lo encontraron? ¿Y en qué condiciones, Víctor? Pues es informar, Víctor. ¿Por qué les duele tanto? Están informando. No fue un secuestro como el fin de semana Xochitl Galvez y todos estuvieron endilgándole al presidente. Lo que fue es esto. Están informando qué es lo que verdaderamente sucedió y no sucedió lo que ellos hacían changuitos porque ellos lo que querían no es que hubiera sido eso, Víctor. Vamos a escuchar a Cirito Gómez Leiva cómo se rasga las vestiduras, Víctor. No hay que olvidar lo principal, lo esencial. El obispo Rangel es antes que nada una persona. Es un ser humano. Y por lo mismo merece respeto como todo ser humano. Pero hoy vimos que el gobierno de Morelos es otra cosa. ¿A qué venía lo de decirle a los medios que estaban en un motel con una persona del mismo sexo? Eso lo tenían que decir en una declaración banquetera. Hay épocas de virtud y hay épocas de miseria. En estas últimas proliferan los canallas. Y a todo esto el obispo sigue sin declarar ni decir una palabra. Pero ¿qué importa? El gobierno de Morelos ya lo hizo pedazos. Creo que hoy cometió una canallada al referirse a la muerte del marido de María Amparo Cazar a la que le anunció por cierto que le había cancelado la pensión porque dijo la pensión que le dio Pemex él trabajaba en Pemex cuando muere porque dijo que no fue un accidente que su marido se suicidó y entonces le canceló le canceló la pensión y lo hizo público. Mire déjeme buscarlo ¿eh? Me lo llevé los puntos sobre las sillas que ayer le presenté en el marido de María Amparo Cazar repito es una canallada se le hizo una viuda. Bueno Víctor ahora resulta que informar a la gente es una canallada repito se decía que el obispo había sido secuestrado y pues cuando le encuentran tienen que informar en qué condiciones lo hallaron. Lo de la señora María Amparo Cazars oigan se tiene que informar si hay un delito que perseguir se tiene que decir al respecto porque se tienen que callar delito es sinvergüenzas par de sinvergüenzas se lo digo desde aquí delito es que en estos momentos ustedes todavía sigan aplaudiendo que a pesar de que la casa gris del hijo del presidente de la república Jesús Ramón López Beltrán José Ramón López Beltrán haya rentado esa casa de una manera lícita sin incurrir en ningún delito en su vida privada ustedes todavía sigan sacando ese trapito al sol Ruines que este sinvergüenza sigue llamando a López Gatell el doctor muerte sabiendo que la culpa no es de López Gatell el hecho de que hayan sucedido esas situaciones en las cuales mucha gente tuvo que morir por la simple y sencilla circunstancia Víctor de que los hospitales estaban en deplorables condiciones de que la forma de alimentarse los últimos 30 años en México por las políticas alimentarias de estos sinvergüenzas que fueron meterle grasas, harinas al cuerpo Víctor durante mucho tiempo que causaron diabetes que el estrés causó hipertensión infinidad de enfermedades las cuales eran muy vulnerables para eso le echan la culpa a López Gatell eso es ese ruin señor desinformar a la gente ah pero ahora no pueden sacar a la luz pública lo que verdaderamente necesita saber el pueblo que quiere que se queden callados y ustedes gozando tergiversando manipulando y mintiendo Vitorio y sabes por qué le agarraron tanto odio a López Gatell porque nunca pudieron con él Carlos porque él siempre los puso en su lugar no les dio oportunidad de de ahora sí que despotricar como ellos saben hacerlo de manera arrogante de manera arbitraria déspota él siempre los mantuvo a raya y eso a ellos les da muchísimo coraje Carlos tanto a Ciro como a López Dóriga más a López Dóriga que todavía se siente plus ultra que está por encima de todos los periodistas en México pero la verdad es que López Gatell hizo lo que tenía que hacer realizó su trabajo y bueno la pandemia nadie podía prever lo que podía traer Carlos así que pues están locos pero de odio de odio Carlos bueno resulta que debe de haber censura Víctor cuando a ellos les conviene Víctor se tiene que callar el presidente de la república mira que cap marambas canijos la bola de pillos por eso les va como les va Víctor porque hasta sus mismos analistas políticos como el que te voy a presentar aquí en pantalla en este momento Eduardo Ruiz Healy o sea también dice que es una ridiculez todo lo que testean digo ya ni la propia gente Víctor de su lado que están sumamente desesperados Víctor logran ahora sí que ellos pues crean sus propias mentiras a pesar de mira vamos a escuchar esto que es interesante porque ahí vemos la separación que hay entre el círculo rojo así le llaman el círculo rojo dice que se son los los inteligentes que están del lado de Sochi super desprestigiada ojo confiable con un método a ver super desprestigiada ojo confiable con un método a ver son robots que hablan a números fijos que por cierto hola te hablo de Massive Color por favor quieres participar en esta encuesta aprieta uno de este nombre de estos nombres dime por qué empiezas a votar y sabes que ella es tu hijo ocho años que hay que aprieta y el 3 de junio que es la última que yo encontré de Massive Color era de 13 puntos y medio como ganó López Obrador a Anaya por 30.9 puntos o sea más el que había dicho que la ventaja del AMLO era de 13 y medio bien no se equivocó dijo que iba a ganar pero se equivocó no más diciendo que por 13 puntos y no por 31 hay una enorme diferencia entre un trabajo estadístico formal y atinarle y atinarle pues bueno hay ciertas tendencias que te pueden decir va a ganar fulano sotano la precisión ahora esto no es culpa de Massive Color a ellos les pagan y lo digo así les pagan la culpa es ellos defienden su método que se los contrata que es malísimo pero está bien la culpa es de todos estos autonombrados voceros que están engañando autonombrados voceros comentaristas de radio y televisión columnistas politólogos que se van con la finta porque no quieren que gane morena que puedo estar de acuerdo yo lo digo que no gane nada más engañan a ver es que a ver engañan están utilizándolo pero no es por engaño es engañar es engañar es engañar porque si tú sabes que la encuesta es valín y la estás usando si estás engañando si estás usando esa es política profesionalmente si tú estás tratando una a ver tú como periodista o politólogo tú como periodista o politólogo no eres no estás en la no eres político si eres político inscríbete a un partido y participes no 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 mi opinión tiene una tendencia a favor de la candidata porque tengo simpatía pero dilo no trates de usar esta parte de la objetividad no 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 esto es tergiversar bueno victorio pues ahí lo ves creo que tienen razón en algo victorio como estas encuestas pagadas que por cierto victor ya salió a relucir por ahí el precio cuánto les costó todas estas circunstancias pero mira vamos a ver esta escena también que me encantó victorio chécate todo lo que hoy se mencionó en mi opinión pues carece primero de una memoria histórica bueno vamos a contextualizar ahí está chayo robles rosario robles que ahora se pone del lado de xochitl galves y el miguel de la madrid y este hombre que está hablando es el defensor de enrique 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 de la madrid perdón hijo de miguel de la madrid y este que está hablando es un morenista defendiendo la cuarta transformación y pues rosario robles se la enchaleca toda ahí va todo lo que hoy se mencionó en mi opinión pues carece primero de una memoria histórica a mí me llama mucho la atención que el PRI y el PAN la candidata del PRI viene a hablar como si ustedes no hubieran gobernado los últimos 35 años con políticas neoliberales que dejaron justamente como resultado los 65 millones de pobres y hoy viene en esta mesa a hablar que no se ha disminuido en algunos niveles la pobreza extrema ahí están los datos los datos del Coneval los programas de bienestar funcionaron lograron sacar a 5.1 millones de personas de la pobreza extrema lo que ustedes no lograron no de la pobreza de la pobreza del extrema porque estaban ustedes muy ocupados en condenarle los impuestos a los grandes empresarios en comprar casas de constructores como la Casa Blanca en la estafa maestra es decir estaban ustedes preocupados en enriquecerse como lo hizo la vieja política y ejemplos les puedo traer muchísimos les puedo recordar por supuesto el monumento a la corrupción que hizo Felipe Calderón les puedo recordar por supuesto el involucramiento que tuvo la esposa de Vicente Fox Marta Azagún bueno ni que decir de Peña Nieto y de la foto de los gobernadores del PRI discúlpenme pero más de la mitad están procesados y en la cárcel y hoy llegan ustedes como si quisieran escribir una nueva historia por favor no seamos cínicos ustedes están acostumbrados a maltratar a las mujeres eso lo hace su patrón que se refiere a las mujeres por señora de hija hasta su nuera le dice señora de yo me refería a usted o me refería a la estafa maestra no simplemente no me he adjudicado nada yo no me refería a usted en ningún momento estoy simplemente diciendo no se puede decir que difícil le dolió le dolió hasta el alma que hablaran de Fogaproa cuando viene ella a representar a Xochitl Gálvez de la estafa maestra Víctor como vocera como vocera como vocera si yo que dije eh dijiste Fogaproa si la estafa maestra si la estafa maestra dijiste Fogaproa ah Fogaproa si es cierto perdón la estafa maestra y bueno pues naturalmente que tenía que respingar porque ella sabe perfectamente que fue culpable si no bien se llevó toda la lana permitió que esa lana se distribuyera o se sacara del país para hacerla perder y sacar qué difícil es estar del lado equivocado de la historia Víctor lo dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña hace unos ayeres Víctor que es tan fácil ganarles unos debates a estos sinvergüenzas porque cuando te la verdad está de tu lado Víctor difícilmente perderás un embate deben de ser muy bien unos manipuladores unos sociópatas para poder convencer con sus mentiras pero hoy en día con tanta información que tenemos a través de las redes sociales Víctor pues no casi imposible estos señores por eso aquí le mandamos esta foto que acaba de subir por allí el diputado Fernández Noroña a su red social donde nos dice con periodistas de Poza Rica con periodistas de Poza Rica aquí tomándome una fotografía Víctor pues ya para terminar Víctor ¿con qué te despides? pues nada más Carlos todo se va a venir evidenciando todos todo el cochinero que hacía el PRIAN en su momento todo va a ir saliendo poco a poco y nosotros estaremos ahí para darlo a conocer a nuestras audiencias primero Carlos déjame agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy pedirles que nos sigan apoyando a nuestros canales que se suscriban que nos regalen sus comentarios sus likes y que no olviden también a Nefta Noticias Carlos pues nos mando un fuerte abrazo pues nos vamos con estas imágenes donde se encuentra la doctora Claudia de Chambam en campaña en este momento en San Francisco del Rincón se encuentra por aquellos rumbos la gente abrazándola como se acostumbra naturalmente en esos pueblos donde la hermandad se ejerce constantemente y que difícilmente veremos en la oposición ese tipo de plazas llenas todos los días la doctora llena ese tipo de plazas Vitorio mientras aquella se la pasa en sets y va uno de vez en cuando por ahí pues ya escucharon ustedes a Víctor Corral suscríbase por favor que nos han quitado muchos suscriptores chequese ahí en la campanita a ver si está suscrito si no hágalo porque el algoritmo nos pide que se suscriba le dé like y nos vea por supuesto y eso hace que esto se difunda por el algoritmo vámonos riendo pues Vitorio nos vemos a la próxima Vitorio claro que sí Carlos nos vemos gracias